Una mañana de protestas porque también cientos de vendedores informales de Soya Pango marcharon hacia la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso de amparo en rechazo al proyecto de construcción de pasarelas en zona del Citram. Desde temprano los vendedores se concentraron con un solo objetivo. Vamos a interponer un recurso de amparo. Con carteles y consignas bloquearon el carril del Citram en rechazo al proyecto de construcción de una red de pasarelas que conectará a varios centros comerciales de Soya Pango. Nosotros tenemos arraigo de más de 20 años de estar allí en esa zona y no nos han tomado en cuenta en ningún momento en el marco de este proyecto. También queremos que los den un lugar donde vender, sino que allí hemos estado siempre y allí queremos estar. Aseguran que más de 100 vendedores se verán afectados. De manera que la gente ande aéreamente caminando para que caiga en los centros comerciales en la terminal del Citram, por tanto toda la parte inferior del terreno se va a quedar muerta que es de donde nosotros nos ganamos la vida y el pan para nuestras familias. La principal preocupación radica en que no saben dónde serán reubicados. Lo que nos oponemos es que las obras del desarrollo pasen sobre las necesidades de nosotros. Nosotros tenemos más de una década de estar luchando en Soya Pango y es justo y es necesario. Le hemos pedido una y mil veces al viceministerio de Transporte, al Ministerio de Obras Públicas, ser tomados en cuenta y no nos han tomado en cuenta. Disminución de ventas, así como las que hemos tenido con la recomposición de las paradas de buses por otro lado. Por ello piden a la Corte Suprema de Justicia analizar el caso para frenar la construcción del proyecto. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.